Música Gran gusto de saludarlos en estos nuevos programas de corriente de pensamiento y la verdad que vamos a llevar a cabo dos programas esta semana con la misma persona que el doctor Roberto Corbacho por quien siento un profundo respeto por su trayectoria por su formación, por su capacidad por la acción que realiza tanto en la cuestión política nacional como en las relaciones internacionales. Voy a dejar al doctor que nos ha dejado tan bien al país en el mundo para que él nos diga todo lo que ha hecho en este tiempo en forma breve, pero vamos a hacer el programa de hoy del jueves, el del martes y lo vamos a invitar el jueves hoy para hablar de las relaciones internacionales de la situación por la que estamos atravesando el tema del default, no default y el jueves vamos a abordar la política nacional tenemos elecciones en un año y pico de presidente y vice de la nación, de gobernadores salvo Corrientes y Santiago del Estero de legisladores nacionales, etc. Yo quiero agradecerle profundamente al doctor Borbacho que se haya realmente prestado a llenar estos programas a decirnos las cosas como son hoy, doctor, si le parece bien abordamos el tema de relaciones internacionales y yo lo dejaría, usted que ha estado en distintos lugares del mundo, universidades del mundo dejando muy bien sentados los prestigios de nuestro país usted le diga a los televidentes bueno, le agradezco sus palabras no, al contrario bueno, no, lo que he hecho, he estudiado he estudiado ciencia política en la Argentina y después trabajé en distintos, en diversos centros de investigación, he ejercido siempre la docencia empecé en realidad como docente de maestro hace muchos años, ese fue mi primer trabajo maestro de grado y luego seguí, cuando ya obtuve el título universitario en la enseñanza universitaria yo soy también maestro antes del título universitario se coincidimos exactamente y luego fui a estudiar hice una maestría primero en el exterior en los Estados Unidos y después hice también mi doctorado en los Estados Unidos y en la Argentina fui en su momento becario de CONICET y también me dedico a la investigación me doctoré, les decía, en los Estados Unidos y en la actualidad soy profesor universitario y soy director del departamento de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad del SEMA un gran gusto que esté hoy en corriente de pensamiento gracias ¿qué le parece doctor lo que está ocurriendo en el mundo? yo diría primero nos referimos al mundo lo que pasó con los países asiáticos tanto en el ASEAN con el NACTA con la región del Pacífico acá en nuestra zona Europa los problemas que tuvo en Europa que se ha recuperado a mi criterio y también el tema de Mercosur Pacífico, etc. yo lo dejo a usted que se explique con total tranquilidad bueno, no lo que está ocurriendo la última noticia interesante que hemos tenido de relaciones internacionales es la reunión de los países BRICS exacto en la cual la Argentina fue invitada a tomar parte de la reunión no a participar de los BRICS sino a tomar parte de la reunión con un grupo de países que trata de presentar un frente común a ciertos temas y alternativas se está construyendo no es tan sólido como todos sostenían porque hay socios muy diversos pero busca ser un conglomerado de países que buscan estar de acuerdo sobre algunos temas en común China, India, Sudáfrica, Rusia China, India, Sudáfrica, Rusia y Brasil el último que se incorporó fue Sudáfrica entonces esa sería la pata africana no tenía y Brasil ya es la pata latinoamericana luego está Rusia, China y la India esto es lo que está mostrando este ascenso de los BRICS y estos otros grupos que usted estaba comentando nosotros tenemos Mercosur en América también tenemos el NAFTA por ejemplo en el norte en Canadá, Estados Unidos y México es que ha habido una tendencia siguiendo el modelo de Europa luego del fin de la guerra fría a aglutinarse o agruparse en áreas de interés económico no solo militar terminada la guerra fría lo que sería la OTAN o el pacto de Varsovia tiende a debilitarse y lo que sí se le da aumento es a los acuerdos a los acercamientos que inicialmente son comerciales pero luego son mucho más que eso se llama interdependencia y me olvidé de mencionar a la Unión Europea la Unión Europea exactamente por eso el modelo un poco el modelo a seguir en la Unión Europea en el caso latinoamericano pasado los 90 tendemos a generar un nuevo modelo de aproximación lo nuevo es lo que se llama la UNASUR y además la dependencia a otros o sea no solo Mercosur hay una comunidad de Estados del Pacífico o sea hay distintos nucleamientos usted no cree mi querido doctor discúlpeme la interrupción yo tuve en honor cuando era gobernador de mi provincia que el presidente Alfonsín nos invitara al gobernador de Misiones y a mí a la firma del Mercosur en Foz de Iguazú era presidente de Brasil y el presidente Sarney Sarney bueno pero Mercosur se ha prácticamente condensado un poco en Brasil ahora Brasil es sinónimo prácticamente de Mercosur nosotros hemos decaído un poco en ese aspecto ahora los del Pacífico si están avanzando Chile Colombia Costa Rica se ha incorporado Perú y México que creo que está haciendo una revolución importante lo que pasa que lo que está ocurriendo desde los 80 ahora es que el eje de la economía se está desplazando del Atlántico al Pacífico China digamos no solo China sino China y los otros estados también Malasia Corea del Sur es muy importante Corea del Sur también entonces esos estados están traccionando están generando una nueva una economía muy dinámica y eso está trayendo también a Australia no se olvide está Australia Nueva Zelanda Nueva Zelanda Indonesia estados muy muy populosos y también muy industrializados entonces esto hace que un poco el Atlántico esté perdiendo un poco de peso se habla justamente de un cambio de un desplazamiento de océanos de todos modos estos agrupamientos son muy importantes y fíjense que ahora hay una justamente en el Pacífico se está haciendo esta alianza para el Pacífico todos los estados del Pacífico con intereses en el Pacífico se están reuniendo en la cual también están los Estados Unidos pero en respuesta a este acercamiento la Unión Europea con los Estados Unidos están tratando de relanzar un acuerdo de la zona del Atlántico claro porque usted se acuerda doctor que hace unos años más que Europa tenía una crisis profunda y se ha recuperado está en proceso de recuperarse yo me acuerdo pero yo decía siempre duele la esperanza que se recuperan y lo están logrando lo están logrando y se recuperan porque aplicaron medidas coordinadas y conjuntas el modelo con el cual se enfrentó la crisis del 2008 y la de 2009 digamos es con la crisis de 1929-30 en la crisis económica ¿no? de 1929-30 que tuvo consecuencias tan graves para las no solo para las economías sino para las sociedades digamos de hecho uno puede encontrar la segunda guerra mundial y el ascenso por ejemplo del nazismo y la consolidación del fascismo en varios países de Europa tiene que ver con la crisis económica la pérdida de esperanza la falta de oportunidades las sociedades se volcaron a líderes salvadores que les prometían cualquier cosa y los llevó como el flautista de Hamelin estos líderes a la destrucción yo siempre le digo una cosa perdóname que los políticos algunos son políticos junta votos nomás y otros son estadistas exactamente bueno oportunistas nos ven una oportunidad y dicen esto lo vamos a llevar y esto fue lo que ocurrió en 1930 cada país buscó su propia solución devaluación restricción de las importaciones un intento de aumentar obviamente con la devaluación las exportaciones barreras protectoras muy altas y esto generó un modelo de salve si quien pueda que profundizó más la crisis así es la crisis del 2008 2009 no fue perfecta la salida no es perfecto pero se buscó soluciones coordinadas esto evitó justamente grandes desmadres por supuesto que fue traumática y yo siempre digo el ejemplo que fue España en su momento con la Moncloa que fue tan remanido todo eso pero la verdad es que un país que estaba ahí en el pelotón de los resalados pasó a ser la séptima potencia del mundo cuando Adolfo Suárez hace un gobierno que realmente después se lo sucede Felipe González que fue un gran presidente bueno España lo ayuda mucho en su momento digamos porque la idea era España no era parte de Europa había como un comentario que se decía que termina en los Pirineos o sea entre el límite entre Francia y España ahí termina Europa España se incorpora a Europa luego de la desaparición de Franco y bueno a partir de 82 ingresa mismo hasta la OTAN pero ahí la idea de España es la voluntad de la clase política y de la sociedad de abrazar los valores de Europa abrazar la democracia acuérdese el intento de golpe que hubo también en la cual el rey de España sostuvo la institucionalidad y eso es muy importante entonces España se transformó a pesar de su incremento en la riqueza en un país predecible un miembro útil del sistema internacional bueno en este momento estaba pasando una situación también muy traumática pero un poco a diferencia de otros países yo diría hasta de la Argentina no adopta soluciones no rompe con la historia con las instituciones internas y externas sino que busca reacomodarse esta nueva situación y bueno va saliendo va saliendo otras soluciones pueden salvar a la gente en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo no hay nada o sea si por ejemplo a España se le hubiera propuesto irse de la Unión Europea por ahí alguien le dice venga escuchen el canto del cisne van hacia allá de las sirenas perdón van hacia allá y no alcanzan y luego pan para hoy hambre para mañana este es el tema porque Suárez realiza una tarea un gobierno de transición que fue muy positivo muy positivo y creo que aparte él después hizo un perfil bajísimo y se lo deja Felipe González después viene el Partido Popular bueno porque se consolida una política de partidos con perfiles más o menos claros con acuerdos con ciertos acuerdos básicos comunes el partido que llega no destruye todo lo que había hecho el anterior nuestro gran problema exactamente la falta de continuidad exactamente el problema nuestro es falta de continuidad y al mismo tiempo es la creencia de la permanencia eterna exacto usted piense que yo creo que uno parte de nuestros problemas si los comparamos con otros países es que en estos 30 años de democracia ha sobrevivido la democracia porque la sociedad argentina finalmente digo comparándola con el 55 83 y anteriormente no había un convencimiento de que la democracia era el menos malo o el mejor posible entonces siempre había algún otro modelo había alguien salvador que podía cambiar la democracia se mantuvo el problema es que todos los que vinieron quisieron cambiar las reglas para quedarse eternamente y eso pagamos un costo muy grave reforma a la constitución todo reelección y además doctor si le parece que querer ser dueño de la verdad totalmente nunca decir me equivoqué la culpa no la tengo yo si no la tiene el otro y la falta de diálogo de debate de estudiar los temas también bueno de previsibilidad exacto bueno ese es el tema digamos un tema importante es primero fundamental la previsibilidad y la otra tiene que ver con el reconocimiento de que hay pluralidad de opiniones claro porque de lo contrario es salir de la o sea la democracia la democracia verdadera que es electoral pero también es competitiva y permite la circulación de distintos de gente partidos e ideas se basa en la creencia de que la verdad no está en un solo lugar que puedan ir variando el acuerdo es en las reglas y en las normas efectivamente el problema que hay es que los que han llegado últimamente en la democracia argentina es cuando llegan ellos tienen toda la verdad el resto lamentablemente y sobre todo en los últimos años hay una visión de amigo enemigo muy fuerte y en realidad no se es enemigo se piensa distinto o se ve distinto yo creo que hay dos palabras que son fundamentales y hay asignaturas pendientes en estos 30 años de democracia la falta de coherencia porque hay algunos que a la mañana dicen una cosa a la tarde otra a la noche otra y la falta de transparencia la corrupción ha avanzado muchísimo aunque no solamente en los 30 años hubo otras épocas en que también la corrupción estaba pendiente si ese ha sido un tema es un tema serio porque digamos en temas todas las sociedades tienen niveles de corrupción algunas más otras menos y me parece que en los últimos años la Argentina ha probado una gran capacidad para tolerar la corrupción pero en las encuestas pasó a ocupar un lugar que antes no tenía cuarto sí pero a la hora de votar no se vota en base a eso bueno eso le iba a decir por eso le agrego si le parece bien a usted un tema que es fundamental yo también le es decir le hago le paso un compromiso a la sociedad tiene el instrumento del voto pero a veces vota emotivamente y la dirigencia con falta de formación porque hay una cantidad de candidatos a presidentes precandidatos ahora porque todavía no han pasado las PASO y sin embargo yo me decía una persona de gran trascendencia de conocimiento que hay muchos precandidatos pero no hay planes no hay proyectos del país bueno ese es un tema importante de todos estos años el modelo de política que tenemos está centrado en candidatos el candidato además tiene que hacerlo en un formato de medios cada vez con menos densidad de contenidos entonces hay que crear efectos hay que crear imágenes esto también se llamaba en su momento la videopolítica y ahora se ha cambiado porque tiene impacto en otros artefactos electrónicos entonces no hay un debate o un diálogo de qué se va a hacer ¿no? Llego a lo último doctor los presupuestos la ley de leyes ahora se están aprobando a libros cerrados no se discute no se debate no se analiza bueno eso es un problema eso viene de una falta muy grave que digamos desvalorización de la importancia que tiene el presupuesto y lo que está escrito eso debería ayudar a continuar sino también bueno eso nos ayuda a no dar la importancia nos crita predecibilidad y aumenta la arbitrariedad yo tuve mi experiencia como senador por mi provincia digo que los presupuestos para antes de aprobarlo se debatían dos meses tres meses algo muy grave que ha ocurrido aquí en qué país democrático serio el propio congreso abandona sus responsabilidades su rol y lo deja al poder ejecutivo para que distribuya como quiere el sistema republicano está inexistente eso es la destrucción del sistema republicano y eso es lo que hacía la monarquía absoluta por derecho divino eso es lo que hacían algún gobernante autoritario de la tradición latinoamericana que el decisionismo entonces eso es un grave problema y esto se hizo en la Argentina lo hemos vivido ahora y creo querido doctor que tenemos culpas concurrentes tanto oficialismo como oposición yo lo digo siempre pero uno se equivocó muchas veces yo me equivoqué muchas veces pero digo lo siguiente pienso ahora con todo este tema de la deuda externa el de Ford actuamos a veces aplicando modismos a veces un candidato a Estados Unidos o a algún lugar siguen todo el mismo trayecto y lo otro este tema yo me acuerdo cuando acá se declaró el de Ford la presidencia de Rodríguez aquella de Anadol que fue un gran gobernador de su provincia y muy buen senador pero el congreso se vino encima y lo mismo cuando la guerra de Malvinas exacto la mayoría estuvo de acuerdo sí éramos muy muy pocos los que no yo me acuerdo que cuando el general Galtieri salió a los balcones de la casa de gobierno nosotros estábamos con mi señora con el don Arturo Ilia y con don Roque Carranza en Bariloche viendo por televisión aquello claro no se podía creer entonces hay cosas que a la gente a veces la revela nos critican a los políticos y la culpa a veces la tenemos nosotros mismos no sé qué opina usted yo creo que las sociedades hoy tienen los gobiernos que quieren tener porque se les dan las oportunidades y bueno elige lo que le parece mejor yo no estoy discutiendo que no sean sabios o no simplemente que hay una la clase política no sale no son extraterrestres como alguien nos quiere exacto provienen de una sociedad que tolere y acepta muchos de los comportamientos que se hacen y condona entonces nadie está engañado sobre este la 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 niveles de corrupción que provenían en estos años de gobierno ya en el gobierno actual por ejemplo hace 12 años que está nadie se va a sorprender de que es lo que ocurre en la terminación de un ciclo otros gobiernos si ahora estamos en eso no decimos de este gobierno sino un ciclo histórico yo digo claro yo creo que una cosa muy importante que tenemos que pensar es que el año pasado la democracia en Argentina estuvo en peligro exacto y creo que todavía no se ha valorado eso pero el intento de lo que yo llamaría ya era un asalto impúdico al poder judicial tremendo cuando la democracia ya habíamos eliminado al congreso eliminar al poder judicial de este modo es terrible porque entonces se pierde la esencia del principio republicano que es la división que permite que defender a las minorías frente a mayorías circunstanciales no tenemos que ni siquiera ir al artículo segundo sino al artículo con el artículo primero de la constitución ya basta sí ahora doctor y lo último nos queda un minuto la falta de continuidad también de los gobiernos esto es imputable a todos porque esto es todo porque no hay no hay un modelo viene el gobierno y echa por tierra todo y alguna cosa buena hizo el anterior sí es que se han construido cosas buenas pero lamentablemente lo que nos ha ocurrido me parece que la llegada cada gobierno que llega al tener ciertos éxitos electorales o buscando mantenerse o quedarse quiere quedarse por siempre el clientelismo el populismo la falta de democracia interna de los partidos porque los partidos también estamos en crisis y eso tenemos que reconocer porque bueno eso lo que ocurre es que hay especialistas que dicen bueno hay una tendencia institucional que te lleva al clientelismo y que te lleva a la concentración de poder también pero al mismo tiempo también hay una abdicación por parte de los diferentes actores que bueno que alguien tome las decisiones por nosotros yo le digo una cosa yo fui opositor a la reforma 94 muy bien pero se le dio rango a los partidos y en lugar de fortalecerse se los debilitó se han debilitado las instituciones también sí y bueno porque se han debilitado en parte porque se ha centrado en los candidatos se han cobrado más fuerza a los candidatos y y entonces ya ahora no hay más partidos no veo que hay espacios exacto ya no se llaman más partidos se llaman espacios de opinión y claro de un espacio es muy fácil de entrevistar y de un partido más complicado doctor querido le agradezco muchísimo le agradezco a usted su invitación y en la yo lo quiero invitar de nuevo el próximo jueves como no para que hablemos de política nacional de todo muy bien como no profundamente y vemos vemos la que pasa con el tema del default si si no después Griesa etcétera muy bien le agradezco a su a usted le agradezco mucho su presencia vamos a un corte y velo con mis conclusiones y velo con mis conclusiones